Este es el resultado de la muestra, una muestra fantástica en la cual uno de los temas que a mí me parece que son centrales es resaltar que el 90% del patrimonio que se exhibe es patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes con lo cual es patrimonio público de acceso gratuito de todos los argentinos y que implica un trabajo de restauro por parte de las áreas de restauración del Museo Nacional de Bellas Artes se pone en movimiento todo el aparato público para disfrute y goce de los argentinos en forma gratuita y de libre acceso La idea en este caso de erotismo del siglo XIX como otras que surjan suponen algo extraordinario que es la posibilidad de que se exhiban obras que habitualmente no están al alcance del público por un lado eso, por otro lado reflexionar sobre el erotismo como una exposición de pintura siempre tiene que llevar a una reflexión sobre los modos de vida y el peso del arte en cualquier forma de vida La idea central de esta muestra ha sido vincular el gran arte, el arte de las élites, el arte consagrado en el museo con las artes populares, con la cultura de masas o sea, aún dentro del museo desnaturalizar estos desnudos como obra de arte y considerarlos como objetos eróticos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.